Le dije que no Le dije que no Muriendo por dentro Guardando mi aliento Le dije que no Le dije que no Le dije que no Que debe olvidarse Y él quiso besarme Le dije que no Le di vuelta la cara Tratando de esconderle el corazón Y acarició mi espalda Sabiendo que por él Por él me muero Porque él ya tiene dueña Por eso dije que no Por eso dije no Le di vuelta la cara Tratando de esconderle el corazón Y acarició mi espalda Sabiendo que por él Por él me muero Porque él ya tiene dueña Por eso dije no Por eso La de la cara Y acarició mi espalda Y acarició mi espalda